¿Cómo ama la comida? ¡Ama tu planeta! Nosotros estamos trabajando una jornada por el cuidado y la toma de conciencia en cuanto al cuidado ambiental y el cuidado de tu entorno más próximo. La actividad que vamos a realizar es una caminata más que nada, buscando cómo recoger basura, ayudar y pues concientizar. Por medio de cosas tan mínimas como recoger un papel en la calle, como reciclar, podemos tener un medio ambiente mejor, un aire más fresco, agua más limpia. El objetivo de CREICAMS es generar alternativas didácticas y pedagógicas que posibiliten que los chicos se conecten desde lo humano con lo académico también. Yo creo que la palabra de hoy es limpieza. No solamente limpieza del entorno, sino también limpieza de nuestras ideas, limpieza de cómo nuestros proyectos pueden ayudar a ser un mejor país, una mejor ciudad. Esperamos que sea una tarea no solamente de hoy. Invitamos al Politécnico a que el mensaje que hoy reciban sus estudiantes no se quede solamente como una actividad al día de hoy, sino que esto redunde en sus casas, redunde con sus vecindarios y se genere esa conciencia ambiental de la cual estamos necesitando tanto. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!